Vamos a hablar de Julio Chávez, porque el actor y director no para. En las grabaciones de El Maestro, el nuevo unitario del 13, que ya está preparando, y también nos habla del suceso un rato con él, junto a Adrián Sor en el Teatro El Nacional, acá en la ciudad de Buenos Aires. No te lo podés perder porque ahora se suma al 3 de agosto a la película El Pampero, que se va a estrenar. Estuvimos con él hablando de este largometraje y nos contó lo siguiente. Julio, bueno, qué gusto estar contigo. Qué año movido para vos este y ahora, como si fuera poco, esta película, que en realidad se terminó hace un tiempo, pero se viene ahora El Pampero, ¿no? Sí, estamos muy contentos. La película es una hermosa película, hecha con mucha, mucha, mucha dificultad. Hacer una película lleva mucho esfuerzo y yo creo que en ese sentido es un equipo que se esfuerza mucho. Es una película intimista, una película muy potente de vínculos, tres personajes muy fuertes. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo fue construir a este hombre con este problema tan personal? Sí, bueno, ya la posibilidad de elección, ya hablamos de un hombre que tiene un poco de suerte, te diría yo, porque si bien le está pasando muy mal, decide irse. Tiene un velero y decide hacer su último viaje y no volver nunca más. Producto de dificultad, producto de vínculos que tiene con su hijo malos, producto de encierro, producto de enojo. Yo creo que está muy enojado por esta situación de que se tiene que ir, pero por suerte la película plantea una cuestión que tiene que ver con que aún este hombrecito no puede determinar cómo se va a morir y finalmente encuentra una despedida inimaginable que tiene que ver con este encuentro, con el rol de Pilar Gamboa, que termina siendo un héroe que rescata a la princesa de la torre. Tiene la película algo muy lindo para mí, que la película empieza, parecería ser que va para un lado, después se transforma casi en una película policial. me gusta mucho el pampero, me gusta mucho lo que propone y me gusta mucho que con un elemento tan particular como el silencio produzca capturar al espectador, porque hoy por hoy meter al silencio como queso para que el ratón caiga es una labor muy difícil y creo que el pampero tiene un muy atractivo silencio y pone al espectador en una actividad que no es necesariamente la actividad del exceso de la acción o el exceso de la palabra. Hay una intensidad en la imagen que me parece que está muy bien.